¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Pitbull Garage. En esta ocasión vamos a contestar una pregunta que hizo un chico sobre qué es el tren de lijado, ¿ok? No se lo pierdan el video. Bien amigos, respecto a esta pregunta que hizo este chico me decía, ¿qué es un tren de lijado? Bueno, ¿cómo voy a saber qué lijas utilizar? ¿Ok? Volvemos al mismo tema de las lijas. Bien, el tren de lijado se le llama tren de lijado ¿por qué? Porque estás agarrando una lija 1000, una 2000, una 2500 y una 3000, ¿ok? Estos son tus vagones. Se oye chistoso pero así es, por eso se le llama tren de lijado, ¿ok? Espero me entiendas. No es otra cosa más que esto. Ahora, vamos a continuar. Hice este pequeño, esta pequeña gráfica para que me entiendas. Bien, mira. Aquí. Vamos a suponer que esta es nuestra pintura de transparente, nuestro transparente. Nosotros, si lo viéramos microscópicamente, nuestro transparente se vería así, nuestra cáscara de naranja, nuestras basuras, todo, X razón, ¿ok? Vamos a lijar con una lija 1000, ¿vale? Vamos a comenzar lijando todo esto, toda nuestra superficie. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es alisar tu superficie. ¿Para qué? Para dar un mejor acabado, ¿ok? Una vez que hayas terminado con tu lija 1000, vamos a sacarla de pantalla, vamos a continuar lijando con una lija de número 2000, ¿vale, amigo? Esta lija va a seguir afinando la mala superficie que dejamos nosotros al pintar por X razón, por mal clima, porque calibramos mal nuestra pistola o X razón, ¿ok? Vamos a lijarla perfectamente con la lija 2000 y así es como vamos a ir subiendo nuestra gráfica, ¿vale? Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Una lija 2500, ¿vale? Vamos a utilizar la 2500 y vamos a comenzar a lijar toda, toda nuestra superficie perfectamente. Y como tú puedes ver aquí en la gráfica, se va a ir alisando, ¿ok? Ahora, ya lijamos con nuestra lija 2000, vamos a aplicarlo con nuestra lija 3000, ¿vale? Esto es lo que haces prácticamente tú en los vehículos o lo que sea que estés pintando, ¿sale? Vamos a lijar con nuestra lija 3000 toda la superficie, la superficie, la superficie y vamos a llegar a este acabado, ¿vale? ¿Por qué te puse aquí paso 1, paso 2 y paso 3? Son los 3 pasos de pulimentos de 3M que nosotros utilizamos para pulir, ¿sale? En el primer paso te va a ir quedando de esta manera, en el segundo paso de 3M te va a quedar de esta manera y en el tercero de esta manera. Si te das cuenta, el cambio que tuvo tu superficie de a como lo habías dejado pintado hasta cuando aventaste tu tren de lijado y tus tres pulimentos, ¿sale? Espero me estés entendiendo, amigo, me dirijo a ti porque tú hiciste la pregunta, pero espero te quede muy, muy claro. Vamos a hacer otra, esto es respecto al transparente, son las lijas que utilizamos, ¿ok? Ahora, supongamos que tu superficie no te quedó tan bien como esta, te quedó peor, ¿sale, amigo? Te quedó peor como esta, ¿sale? Entonces, puedes bajarte una lija. Ahora, recuerden que la numeración de la lija, entre menor sea el número, mayor es el número de grano, ¿ok? Para que me entiendan. Si tú lijas esta superficie con una lija 1000, te va a costar muchísimo trabajo porque, pues obviamente la superficie está mucho más áspera, tienes más cáscara de naranja, más basura, entonces te va a costar mucho trabajo. Puedes bajarte una lija, ¿ok? En este caso, yo te apunté una lija 800, puedes ocupar una lija 800 y lijar esta superficie que nos quedó horrible, ¿sale? Una vez que la lijes, te va a quedar de esta manera. Y entonces, ahí ya sigues todo tu proceso otra vez, ¿sale? Espero me estés entendiendo. Ahora, después de la lija 3000, puedes afinar aún más para que te quede aún mejor. Puedes meter una lija arriba, puede ser una 3500, 4000, incluso puedes meter dos lijas más, una 5000. Entre más tú afines todas estas superficies, obviamente tu trabajo va a quedar con una mayor calidad, ¿ok? Te voy a explicar otra, muy fácil. Esta es una gráfica que hice respecto a la pasta, señores, ¿ok? Cuando aplicamos la pasta por lo regular nos queda de esta manera, nos quedan hoyos, nos quedan poros, nos queda pues muy feo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a lijarla, a alisar. Prácticamente vas a hacer lo que estabas haciendo en el transparente, pero con una lija, con lijas de mayor grano, ¿ok? En este caso, yo siempre utilizo, esto es lo que yo utilizo, señores, ¿eh? Ojo. Ocupo unas lijas 60 para comenzar a retirar todo lo que es esta superficie que me quedó fea de la pasta y voy así nivelándola, ¿sale? La 60 la utilizo para retirar primero todos los bordes, todos los bordes. Y una vez que termino con mi lija 60, me paso con una lija 120, ¿sale? Aquí ya, incluso ahí pueden ver que es una lija para garlopa. Agarro mi garlopa y comienzo a lijar, a lijar, a lijar, hasta que casi me queda esto, ¿sale? Ustedes se pueden dar cuenta que ya cuando yo meto una lija 240, la superficie está casi plana. Ya todavía tenemos un poco de poros, aquí está mi lija 240, la que utilizo. Entonces, vamos a comenzar a lijar, a lijar con nuestra lija 240, 240, 240, afinando. Y vamos a llegar a este resultado, la 320. Es la siguiente lija que yo utilizo y última, ¿sale? Para la pasta. Lijamos, 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 lijamos. Y este es el resultado que obtenemos, ¿sale? Ya tenemos una superficie lisa, pero recuerden que los poros, siempre hay poros que no van a desaparecer. Poros, rayitas de lija, este, pues cualquier desperfecto que nos haya quedado en la pasta siempre va a haber. Por eso le puse aquí liso, pero unos puntitos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es aplicar nuestro primario de relleno exactamente para que ese primario de relleno nos rellene todas estas imperfecciones que tenemos, ¿sale? En caso de que no usen primer de relleno y usen un primer universal, pues muchas veces muchos ocupamos el famoso plaste. El plaste, señores, es para rellenar estos poritos que la pasta nos deja, ¿sí? Bien, amigos, y recuerden que después de aplicar su primer o plaste, ambos se tienen que lijar porque recuerden, les voy a dejar aquí abajo en la descripción el video de cómo evitar la cáscara de naranja. Ahí les expliqué más o menos cómo evitar que todos estos puntitos se marquen en su pintura. Siempre hay que lijar el primer y el plaste antes de aplicar, ya sea que vayan a cubrir el plaste con más primario o vayan a aplicar ya directamente su pintura, ¿ok? Bueno, espero, miren, ah, de veras, supongamos que en esta parte de arriba nos haya quedado todavía aún más fea la pasta, como también el transparente nos quedó, que nos haya quedado de esta manera, ¿ok? Nos quedó horrible. Podemos utilizar una lija abajo también, ¿sale? Podemos utilizar una lija 35 o 50, ¿sale? Porque, miren, esta lija 35 en lo personal a mí no me gusta porque deja demasiada raya que después ni aventando a todo el tren de lijados logra quitarse. Muchos la utilizan solamente para un poco de superficie y de ahí echan su tren de lijado. Pero yo les recomendaría que se bajen una nada más, por decir, si ocuparon la 60, bájense a la 50 para que no les cueste tanto trabajo. Pero no se bajen tanto como hasta la 35 porque ya es una lija con grano muy, muy grueso y van a dejar demasiada raya en su pasta. De hecho, hay compañeros que dicen que, bueno, y sí es recomendable, la verdad, que no hay que saltarse más de 100 unidades entre lija y lija. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A que si estamos usando una lija de grano 50 y después de aquí nos queremos saltar estas y llegamos hasta la 240, ahí ya son 190 unidades más las que nos estamos saltando. ¿Ok? O sea, quiere decir que esto no va a servir. No les va a servir el lijar primero con 50 y después querer afinar luego, luego con 240. ¿Por qué? Porque se están saltando su tren de lijado y no van a poder afinar su pasta como debe de ser. De igual manera, eso sucede en nuestra gráfica de cómo aventar el tren de lijado para lo que es un clear. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos empezando a lijar con una lija 1000, no podemos saltarnos hasta la 3000. ¿Ok? Espero me entiendan esa parte. Esa parte tiene mucha razón. Es para que ustedes entiendan el por qué es un tren de lijado. Obviamente, si ustedes avientan un tren de lijado entre todo su proceso, van a terminar con un acabado muy, muy profesional. Yo se los aseguro, van a acabar con un acabado muy profesional. Y obviamente, mientras recuerden que la base de todo esto es que ustedes dejen muy bien lo que es la preparación del vehículo, de la pieza que estén pintando. Eso es muy importante, que no se salten o no la aceleren para que no tengan errores. Ya que todos los errores que ustedes tengan en la preparación, les va a salir en la pintura, en la superficie, en las capas de su transparente. ¿Ok? Bueno, espero les haya servido el video. Espero no los haya hecho más bolas. Al contrario, espero haberlos ayudado. Eso es todo de mi parte. Recuerden, suscríbanse al canal. Déjanos tus preguntas en la caja de comentarios. Así como estamos haciendo este video por este compañero que tenía esta duda. Espero te haya servido el video y te hayamos podido ayudar. Y suscríbanse al canal. Saludos.